hey what's up what's up everybody hola como están bienvenido a mi canal de youtube este reaccionista de hoy o td reactions mil gracias mi gente la verdad dios les bendiga por tu apoyo lo que ustedes están haciendo es muy importante es seleccionar mi vídeo y dale me like suscriptores comentarios recomendaciones la verdad dios les bendiga siempre lo que tú están haciendo tu familia trabajo todo grandemente entonces mi gente vámonos directo a esta reacción de hoy yo no voy a hablar mucho es una recomendación de aquí tenemos majin bu majin bu mil gracias majin bu por tu recomendación hoy es tu día hoy es tu día majin bu eso es lo que majin bu me dijo en los comentarios reacciona a todas las canciones del can tú sabes quién es con mi gente tú sabes quién es gran car es el tupac de sudamérica no eso es lo que alguien me dijo en las comentas savier león me dio en las comentarios tu pack es el canse pero es el tupac de sudamérica pero canse pero para mí es un artista muy poético que tienes palabras muy fuerte y profunda que en especial son dos discos vida y muerte saludos entonces mi gente hoy vamos a empezar con vida vámonos mi gente ahora mismo vamos a ver algo aquí un poquito tenemos aquí cáncer pero vida en vivo margarita 2011 igual esta vida es de 2011 entonces el cáncer pero murió en 2015 o 2016 por favor dígame en los comentarios aquí tenemos que más tenemos aquí abajo mi gente vamos a ver algo más a canse pero productor y todo leo grabación decisión elemento nelson me big shout out to grabaciones aquí elemento nelson y dios le bendiga por estas grabaciones el productor dj puto que puto leo y artista mc uno de los mejores artistas rapero latinoamericano venezuelano mi gente estoy hablando de cáncer pero mi gente tengo ganas de escuchar y reaccionar a esta canción de hoy entonces mi gente por favor dale me like suscripción comentario si comparte mis vídeos por favor están listas mi gente en uno en dos en tres vámonos que su alma se descanse en paz mi gente respeto ah no no y no 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 eso 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 proyección de pos alguien estaba cantando algo como si aquí pero mi voz no tan bueno pero a mí me gustó eso combinación muy bonito y el flow de este hombre el flow las letras yo entiendo por qué cancer pero es una leyenda una leyenda que siempre va a sus canciones va a romper sus canciones va a suena muy muy bien tienes tienes mensajes sus canciones tienes algo especial siempre esta hombre y a mí me gusta eso eso es que como dice hay una palabra aquí en español que con sus artes y se con sus artes a la igualdad me de wey de también en comunicación con con la gente con su con su gente aquí es muy bonito a mí me gusta eso y la gente también está y wow wow man 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 come on man i'm feeling it i'm feeling the vibe la vibración es la música muy bueno aquí música bonito música sabroso entonces bueno let me see if we got the english captions here no captions available for this video okay vámonos mi gente wow mi gente cancer pero con una concierto muy interesante que esta era en un club algo como así porque no es un lugar grande y es muy es algo interesante esa es como 11 10 años atrás 11 años atrás y cancer pero era muy duro el cancer pero era el rey de rap en venezuela mi gente esta esta concierto a 1 a 10 lo que cancer pero hice aquí voy a darle 8.5 esa es mi opinión dígame qué piensas con mi reacción en las comentarios mi gente cancer pero en vida es muy buena canción a mí me gustó tiene yo tengo que escuchar el audio también bien para que pueda entender algunas frases aquí adentro muchas gracias mi gente por tu apoyo muchas gracias dios le bendiga grandemente siempre con tu familia trabajo grandemente a amen gracias a todos